las críticas de miración me dirigiera o me afectarán lo que habla la gente en las redes sociales en las propias incluso ya me hubiera pegado un tiro pero para mí realmente me vale madre y le he hecho crema encima crema batida ahora no estoy hablando del equipo hecho ese a vos te afecta porque con la selección siempre se quieren como que tirar la responsabilidad a vos nico se come cuatro goles digamos buenos o malos contra colombia pero pues pasa muy desapercibido el tema de él con vos dos goles donde no tienes nada que ver haces muchas atajadas igual te quieren atacar ya que es como ya un trending que es culpa de ricardo te molesta eso te afecta o como lo manejas cada quien es distinto si mira mi familia me lo dice en mi selección te hacen cada golazo y siempre es culpa de la de jerez verdad eso es así y bueno siempre es así pero mira mira hay mucha gente que se me ha acercado y es más la gente que valora mi traje pues cuando a uno lo ven en persona son de excepción foto te abrazan te dicen que es lo máximo y en las redes bajo la animación son otra persona y sabes qué es lo que pasa que ahora con las redes sociales cualquiera claro puede ser una misma persona con 10 perfiles 10 perfiles haciéndolo ver como que fuera un tema donde muchos opinan así pero ahí se toman el tiempo de hacerlo realmente y como como lo decís como es lo de moda y lo que quieren esos perfiles es llamar la atención para que la gente lo siga entonces usan mi esposa los me lo dice acá rato usan mi fama se usan lo que yo genero para ellos ganar seguidores claro claro entonces realmente identifico por eso te digo esto es el producto porque yo sufro lo mismo de ellos y pero si el cielo grado que no me afecte claro no yo también ya imagínate si me afectaran hace mucho me hubiera retirado y nunca se me olvidará un partido que jugué aquí en guatemala y acabamos de quedar fuera del mundial del 2018 de rusia jugamos en el mateo el día que el pescado se retira que hace nueve goles que la selección hace nueve goles y él y todo el partido desde que salía a calentar era una insultadera en el mateo flores cada vez que agarrar la pelota la gente gritaba mota mota o sea siempre fue como un bullying pero bueno ya la madurez y lo voy entendiendo y yo estoy claro en una cosa independientemente del arquero que esté nico en su momento estuvo mota otros arqueros no se fue llamado ahora ni siquiera titular de los cremas es un es un puesto difícil y sin mantenerse consistente claro y te digo y a ellos a cualquier otro arquero le hacen los goles siempre es nada que hacer por el arquero la defensa no le ayuda claro pero me los hacen a mí jerez no sirve manos de mantequilla tatata pero bueno eso es parte de con lo que me toca convivir como una vez me dijo gonzalo romero que nunca se me va a olvidar esas palabras la gente apedrea al árbol que da frutos solamente excelente y con esa visión de filosofía de vida vivo y así que estoy muy excelente y en municipal han tenido un gran nivel realmente te queda el título verdad y me imagino con una gran ilusión tiene altos y bajos del equipo le ha costado lograr triunfos en el trébol irónicamente vemos la mejor versión muchas veces municipal en otras canchas verdad vos en olimpia hicimos un partidazo en antigua en misco verdad pero pero bueno ya estamos ahí en la punta peleando los primeros lugares creo que pueden sentirse tranquilos desde lo que viene en esta recta final por supuesto y lo que decís creo que solamente nos queda el título lo tengo así mira el primer semestre que estuve acá que nos quedamos en semifinales y segundo semestre llegamos a la final y este tiene que ser el tercero es el vencido y creo que para eso estamos trabajando lamentablemente en el trébol hemos dejado escapar puntos importantes que hoy no estuvieran en una mejor posición pero el equipo tiene con que tenemos jugadores tenemos un gran cuerpo técnico la gente siempre nos respalda yo creo que estamos encaminados para para hacer una muy buena segunda vuelta y pelear por ese ansiado título que yo sé que la gente lo quiere porque cuando uno va en la calle lo único que le dicen a uno es por favor queremos la 32 y uno entiende no y por eso vamos a ir y la gente no entiende que el trébol porque se le hace difícil a mi espano el trébol que los rivales se van a encerrar a buscar un puntito mano en cambio en otros estadios donde te juegan de tú a tú por eso se ve la mejor versión de municipal porque si te dejan jugar municipal por ejemplo por lo general le pasa por encima a los rivales pero ahí van con un objetivo que es encerrarse atrás y si claro a medida que no va cayendo un gol también la gente se desespera a desesperarse y empieza a generar presión a los jugadores y eso es lo que le cuesta municipal en casa también tenés toda la razón que la nunca se me olvidó el partido con chela ese partido fue horrible pero se llegó y también han inspirado de la emoción de la emoción de jugar con municipal a chuapa ahora también para no pasar ni la mitad de la cancha dice que hay una pelota quieta o algo buscan y claro pero es parte de es parte de jugar municipal todos los jugadores cuando juegan contra municipal partidas se juegan el partido y te digo ni siquiera como con el otro equipo ni siquiera con ellos se juegan la final con nosotros cuando llegan al trébol se les ve su mejor versión pero bueno es parte de ella es la presión que tenemos que superar los que estamos en municipal excelente ricardo pues muchos éxitos continuos con municipal ojalá como decimos en la tercera se dé el título sé que va a estar municipal en las finales peleando eso y con la selección pues ánimo porque seguirá siendo parte del proceso seguramente con tena y vienen las etapas más interesantes ahorita verdad con la nation la copa oro la eliminatoria total sigue buenos momentos vas a ver a tus hijos a karate muchas gracias mucho ánimo y gracias mi bro te agradezco mucho